Por cierto, la doctora Tere García Gasca. Le informo también a usted que arrancó la urbanización en Jardines de la Negreta en el municipio de Corregidora. El gobierno municipal de Corregidora, a través de su presidente Rafael Montoya, dio el banderazo de arranque de esta obra de urbanización en la calle Prolongación Azucenas, en la colonia Jardines de la Negreta, con la que se beneficiará a poco más de 3.000 habitantes de esta zona de Corregidora. Y continúan trabajos de apoyo en beneficio del programa de ocupación temporal. Así lo señaló el presidente municipal de Querétaro, Miguel Parrodi. Reciben apoyo 1.200 personas afectadas en su ingreso por la contingencia sanitaria por el COVID-19. Así lo dio a conocer justamente en este Centro de Desarrollo Comunitario de Cerrito, Colorado. El trabajo, también junto con los beneficiarios de este programa de ocupación temporal, que actualmente apoya a 1.200 ciudadanos que han sufrido los efectos negativos derivados de la contingencia por el COVID-19 al quedarse sin empleo o alguna fuente de ingreso económico para sus familias. Abrió también el municipio de Querétaro, abrió el municipio de la convocatoria para candidatos a las preseas y homenajes póstumos. La convocatoria cerrará el próximo 31 de marzo. La Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Querétaro abrió esta convocatoria para la entrega de preseas, la celebración de homenajes póstumos del municipio de Querétaro en este 2021. Esto con motivo del 490 aniversario de la fundación de la ciudad. Cabe señalar que el secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco, dio a conocer que esta convocatoria pues se lanza con la finalidad de reconocer a aquellos personajes, aquellas personas que por su trayectoria o por sus acciones han favorecido al desarrollo de la comunidad en Querétaro. Y abrió el municipio de Querétaro también. Bueno, ya le comentaba justamente sobre estas mismas disposiciones, pero a través de la Secretaría de Salud se informó de los servicios que se ofrece a través del Consejo Estatal contra las Adicciones. Querétaro cuenta con este Consejo Estatal contra las Adicciones. A propósito de las discusiones y alegatos que se han dado a nivel nacional, ofrece aquí en el Estado un modelo de intervención temprana contra las adicciones que contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud mental hasta el tratamiento breve, ambulatorio, accesible y de calidad, que consiste en atención psicológica, consejería en adicciones e intervención psicológica breve en diferentes adicciones. Obviamente que se atienden a través de este Consejo Estatal contra las Adicciones aquí en el Estado de Querétaro. Bien, gracias. Son las siete, termina con cinco minutos. Sin información nacional, déjeme referirle también, hay un tema importante justamente y que tiene que ver con este tema de la aprobación de la cannabis para el consumo. Para el consumo, los diputados aprobaron en lo general el uso lúdico de la marihuana. El Pleno de la Cámara aprobó la expedición de esta ley federal para la regulación de la cannabis o del cannabis y modificaciones de la Ley General de Salud y del Consejo Penal o del Código Penal Federal con 326 votos a favor. El Pleno también reiteró en un intenso debate con la inscripción de 215 reservas del dictamen, las bancadas del PRI, Partido Encuentro Solidario y Partido Acción Nacional, se manifestaron en contra del dictamen al considerar que aumentarán las adicciones. Se pone en riesgo a la juventud, se privilegia a la industria extranjera y no al campo y siguen criminalizando a los usuarios, reiteraron también en este debate que se generó el día de ayer en el Congreso Federal. Bueno, como siempre, gracias. Son las siete de la media con seis minutos, siete, seis. Gracias por seguir con nosotros. Agradezco mucho a los amigos vecinos, por cierto, vecinos de fraccionamiento. Las Trojes, ayer me llamaron para comentarme que tienen una serie de situaciones que tienen que atender con las autoridades municipales allá en Corregidora. Por cierto, ayer se reunieron con Moisés Moreno, el secretario de Movilidad, para definir qué va a pasar con las plumas de acceso a este fraccionamiento. Hay una gran cantidad de ciudadanos, de vecinos de esta colonia, de este fraccionamiento, que piden, que quieren que las autoridades reconsideren una disposición para quitar las plumas de acceso a ese mismo fraccionamiento. Dicen que hay asuntos delicados, complicados, de inseguridad y que, bueno, ellos cuando compraron por lo menos en este lugar, en este fraccionamiento, lo hicieron como si también estuvieran adquiriendo un lugar privado, sobre todo en el tema de la seguridad. En la zona metropolitana de Querétaro, particularmente en este fraccionamiento de las Trojes, vamos a darle voz a los ciudadanos que quieren que se abran, que se quiten las plumas, a los ciudadanos que quieren que las plumas se mantengan en este fraccionamiento, las Trojes, aquí en el municipio de Corregidora, y obviamente la participación y la presencia de las autoridades municipales que son muy, o que es muy, pero muy importante. Bueno, gracias como siempre por su confianza, son las 7 de la mañana con 7 minutos, ahora sí súbele mi querido Pirro Hernández, Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más En Radar Dios Primera Emisión. Volvemos. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 3-94-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas, avaladas por COFEPRIS con un 96% de efectividad, tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el Secuco y la Deportiva Maquío. Programa tu cita al Call Center 427-211-0623. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Muchísimas gracias. Siete al menos con once minutos, siete con once. Sí, me dicen, hay una gran mayoría en este fraccionamiento de las trojas que ya le refería, una gran mayoría que precisamente no quieren que se quiten las plumas de acceso a este fraccionamiento, pero que pues obviamente es una postura. Estaremos abiertos y dispuestos como siempre a escuchar todas las voces para poder saber cómo se va a resolver justamente esta situación. En esta negociación que también se tiene que hacer con respeto, con diálogo, con tolerancia y con apertura a lo que obviamente representa o significan las diferentes posturas sobre esta necesidad de cerrar, de cerrar o de mantener las plumas de acceso a este fraccionamiento las trojas o de abrirlas como han señalado también algunos en este mismo fraccionamiento también las trojas ahí en el municipio de Corregidora. Bueno, las siete de la mañana con doce minutos, siete con doce, la diócesis de Querétaro dijo que es importante ponerse la vacuna, es un acto moral, también consideró como un acto responsable el vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Lara Becerril, señaló que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 pues representa para todos y para muchos un acto moral, además de alta responsabilidad, convocó a los fieles católicos a que acudan a aplicarse la vacuna, de acuerdo con el calendario que está coordinando en el estado de Querétaro a través de la Secretaría de Bienestar en esta delegación querétaro y ante la renuencia que pues también han tenido en otras entidades de parte de los fieles católicos quienes no han acudido a aplicarse la vacuna, al señalar que pues tienen muchos de ellos, así lo han dicho, pues esta protección divina. La dijo el padre Martín Lara Becerril, no, 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 aquí lo importante es que también nos apeguemos a lo que establece la ciencia y en este sentido la mejor forma de combatir también este COVID-19 es con la aplicación de la vacuna, llamando a los fieles católicos, así lo dijo el padre Martín Lara Becerril. Ponerse la vacuna es un acto moral responsable, es decir, cuida a la persona y al cuidar a la persona también cuida a la sociedad, es un acto moralmente bueno, es un acto de responsabilidad social, es un acto de responsabilidad sanitaria, ciertamente sí, hay personas que no están viendo la vacuna, considero yo que no se les obligará a que se la pongan, pero desde el punto de vista religioso, diríamos que es un acto moral y es un acto de responsabilidad. Las siete de la mañana con catorce minutos, es un acto moral, es un acto de responsabilidad también ciudadana y humana, y ojalá que decía el padre Martín Lara Becerril que los fieles católicos también puedan acceder a esta vacuna contra el COVID-19. Luego le preguntaron los medios, los reporteros, oiga, ¿y qué opina la iglesia católica de lo que vimos, conocimos el 8 de marzo con las marchas que protagonizaron también, pues, mujeres? Es un grupo que además generó cierto desorden, violencia y afectaciones incluso a instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, pues el padre Martín Lara Becerril refirió al respecto que, pues, la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer es una lucha legítima, es una lucha legítima, es una lucha además que debemos, pues, respaldar, que se debe respaldar, que se debe respetar por los derechos de las mujeres, pero dijo también que es una responsabilidad de todos el promover que estos derechos se garanticen en las instituciones y en la sociedad queretana, que se respeten y que permita erradicar todo tipo de violencia por razón de género. Sin embargo, tampoco dijo así el padre Martín Lara Becerril, estamos de acuerdo, ni consentimos el desorden y las afectaciones, los daños que también se advirtieron a través de los medios de comunicación y que provocaron algunas mujeres integrantes de esta misma marcha feminista del pasado 8 de marzo. Así lo dijo también el padre Martín Lara Becerril. Las mujeres han luchado por sus derechos, que ellas sienten que en algunas partes, en algunos momentos, la ley no les contempla ciertos derechos. Han hecho una lucha legítima porque tengan o que todas gocen de estos derechos, cosa que es muy loable. Todo su hermano necesita tener derechos y que sus derechos les sean respetados. También dentro de las exigencias de este grupo de mujeres está el hecho de que se erradique de una manera definitiva la violencia en contra de las mujeres. Cualquier tipo de violencia contra cualquier ser humano es un hecho inadmisible. Bueno, cualquier hecho de violencia es un hecho inadmisible, decía el padre Martín Lara Becerril. La sienta de la mañana con 16 minutos. Bueno, y a propósito del tema de la pandemia y de los procesos electorales, ayer el Instituto Electoral del Estado de Querétaro iba a conocer ya un mecanismo justamente para mantener estas disposiciones de las mismas autoridades de la Secretaría de Salud y darle seguimiento, continuidad a lo que tiene que ver con el proceso electoral en el Estado de Querétaro. Este protocolo que, por cierto, sanitario servirá para agilizar el registro de las candidaturas y que con ello también, a través de los consejos distritales y municipales, los partidos políticos puedan generar una cita electrónica, los candidatos de la misma manera, y puedan entregar digitalizados los requisitos para lograr esta inscripción formal al proceso electoral. El arquitecto Gerardo Romero Altamirano, presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, refirió que esta es una de las medidas que se han ya dado a conocer, disponibles por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para agilizar el trámite, para agilizar el proceso de inscripción de los candidatos de los partidos políticos, y al mismo tiempo, cuidar la sana distancia y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Maritza Navarro tiene la información. En sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Consejo aprobó el protocolo de seguridad sanitaria y el manual de atención sanitaria para el desarrollo de actividades internas para el proceso electoral local 2020-2021. El principal objetivo es evitar la propagación y contagio del virus de SARS-CoV-2 en las actividades del proceso electoral, y que tiene que ver principalmente con los próximos registros en los consejos distritales y municipales que llevarán a cabo quienes aspiran a ser candidatos y candidatas. El protocolo establece una serie de medidas sanitarias e implementar en el registro debates oficiales, campañas electorales, propaganda electoral, armado de paquetes electorales durante la jornada electoral, entre otras actividades del proceso. Respecto del manual aprobado, se fijan parámetros para reducir riesgos sanitarios en actividades internas en la oficina central, oficinas alternas, así como los consejos distritales y municipales. Así lo informó el consejero presidente Gerardo Romero Altamirano. Que si bien es cierto que se tiene que acudir posteriormente a los consejos a entregar la documentación, ese acto puede ser mucho más ágil y la permanencia de sus representantes puede ser mucho más corta, toda vez que podría ser un cotejo muy rápido de los documentos originales que ya se revisaron previamente en el sistema. Eso me parece que es una ventaja muy amplia con respecto a cómo lo hacíamos en procesos electorales anteriores. No me dejarán mentir que ya han sido representantes de partidos políticos. Revisar toda la documentación de una fórmula completa de ayuntamiento puede demorar un tiempo muy considerable. Hay que entender que se tiene que revisar la documentación de todos los integrantes de la planilla. Esto puede tomar bastante tiempo. Aquí la información. Gracias, gracias, Marisa Navarro. Las siete con diecinueve de la mañana. Hacemos una pausa que, por cierto, después de lo que platicamos con Adolfo Ríos ayer, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México. En fin, que usted ya conoció la historia. Bueno, el día de ayer se coló en las redes sociales que Tere Calzada, Tere Calzada Rubirosa será la candidata del Partido Movimiento Ciudadano al municipio de Querétaro. Esto no se hace de un día para otro, ni en un desayuno, ni en un café, ni en unas tortas, sino que esto es un asunto y un tema que se va ya definiendo puntualmente dentro de las mismas estructuras políticas de los partidos políticos, específicamente para el Partido Movimiento Ciudadano. Las siete con veinte. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar con una mujer, una mujer de muchos años de trabajo, de vida, de historia, de esfuerzo diario. Una mujer, como cualquiera de nosotros, que sale todos los días a ganarse el sustento con su trabajo, con su esfuerzo, con el sudor de su frente, como decimos nosotros, y que es parte justamente de las familias queretanas, que también tienen y muchas cosas que decir a propósito de lo que significa el Día Internacional de la Mujer. Hacemos la pausa siete veintiuno. La pausa. Regresamos enseguida con más. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixtco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. La salud emocional es igual de importante que la salud física. Por lo tanto, la debes procurar para sentirte bien contigo mismo y con quienes te rodean. Para ello, es importante que expreses tus sentimientos y tus deseos. Que te aceptes con tus cualidades y defectos. Practiques actividad física. Duermas el tiempo necesario y evites el consumo excesivo de tabaco, alcohol y drogas. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. La salud emocional es igual de importante que la salud física. Por lo tanto, la debes procurar para sentirte bien contigo mismo y con quienes te rodean. Para ello, es importante que expreses tus sentimientos y tus deseos. Que te aceptes con tus cualidades y defectos. Practiques actividad física. Duermas el tiempo necesario y evites el consumo excesivo de tabaco, alcohol y drogas. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias por seguir con nosotros el día de hoy en esta parte que además me parece a mí muy importante. en este respeto a las diferentes voces, a las diferentes formas de expresión de los ciudadanos, en los diferentes contextos sociales, económicos, culturales, me parece que es necesario, que es conveniente, pues echar un vistazo, echar un vistazo a lo que ocurre en la vida cotidiana, a muchas, muchas mujeres que están en el hogar, que están en la casa, que están trabajando, que han formado una familia, que han salido adelante haciendo un esfuerzo de bien, haciendo un esfuerzo siempre en un trabajo respetuoso, para poder cumplir también con lo que son las obligaciones de todos los ciudadanos. Y me refiero a una mujer, a una mujer trabajadora durante toda su vida, a una mujer que, pues, ha logrado salir adelante con su propio esfuerzo, y que a su edad, 80, 81 años, 81 años, 84 años, sigue trabajando todos los días para salir adelante. Como siempre, y muy amable, gracias, doña Carmen Castillo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Dios le bendiga y le guarda, señor. Ajá. Me da gusto escucharlo, porque volvió a nacer, señor, y eso se lo debemos a nuestro señor Jesucristo. Gracias por su vida, señor. Gracias a usted. Gracias a usted, la importante aquí es usted, doña Carmen Castillo, en el mercado del TEP, de muchos años, de mucho tiempo, trabajando siempre para salir adelante. ¿A qué hora se levanta, doña Carmen, para empezar a trabajar su día normal? Pues ahora, señor, ya me levanto a las siete y media, antes, ¿no? Antes me levantaba a las cinco para dejar hecho almuerzo, comida, atendido a la ropa y preparar los escuintes que se largaron a la escuela, señor. Sí, sí, sí. Ese era mi trabajo, señor. ¿Qué edad tiene? Y los más grandes tenían que ir a atender el puesto para que se fueran a la secundaria, señor. Sí, 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 claro. ¿Cuántos hijos, doña Carmen? ¿Cuántos hijos? Ocho, señor. Ocho nada más, ¿ocho nada más? Sí. Ocho nada más. Oiga, luego le pregunto quién era el más travieso, pero bueno, ya eso luego me lo platica en corto, pero 84 años tiene usted, doña Carmen. Sí, señora, esos órdenes, sí. ¿Ha trabajado toda su vida? Pues mire, señor, yo empecé a trabajar desde los ocho años con mi mamá, que tenía carnicería y puestos de barbacoa, señora. Mi mamá no medía la edad, no medía nada, y tienes que ir a hacer esto, tienes que hacer el otro. Me iba al rastro, señora, a matarla a veces yo chiquilla. Sí. Pues yo no sabía cómo le hacía, pero cuidado, mami, lo que me dominaba, mi madre, eran los golpes que nos daban, eran otates, eran una vara de esas corriosas. Sí. Y nos daban, bueno, a mí me pegaron mucho para poder aprender a trabajar, señor, de cual se lo agradezco, porque si no, no hubiera sido la mujer que soy ahora, señor. Aprendió a trabajar, aprendió también con ese dolor que de repente se genera en una situación como esas, pero a sobrevivir literalmente, doña Carmen. Pues sí, gracias a Dios y a esa señora que fue tan enérgica, pues salía adelante, señor. Y para mí, señor, pues el haber educado a mis hijos de la misma manera, señor, no fue fácil, todos se quejaban, que pues ellos no querían ser igual que yo, pero pues ni modo, señor, todos teníamos que jalar para ello, porque la vida es difícil ahora actualmente. Me da gusto de que Rocío Alvarado es una gran mujer que atrae los tiengues, pero su madre también fue dura con ellas. Algunos padres, señor Peña, dicen, yo no quiero ser como mi pasado, mis hijos van a ser diferentes. Esas son las consecuencias, señor, que hay drogadictos, hay malos hijos, golpean a los padres, pero ahora sí que la generación de ellos fue así, los niños no, señor. Señor, gracias a Dios, porque todos mis hijos son trabajadores, luchones, buenos padres, yo no sé, nunca los he sacado de una cantina, de una cárcel, de un cabaret, nunca los he quitado de manos de otra mujer, siempre son fieles a sus esposas. Sí, sí, sí. Y yo estoy agradecida con Dios porque él hizo la obra, no yo, yo nomás me puso. Ajá. Sí, señor. No, 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 usted ya nomás me puso y usted hizo lo que tenía que hacer. Y yo nomás me puso para educar a sus hijos. Oiga, doña Karen, dígame, no, dígame, la interrumpo yo cada rato, pero dígame usted. Pues no, señor, porque le digo a usted, Dios nos pone para que le entreguemos buenas cuentas a Dios, porque los hijos son de él. Yo, muchas veces dicen la gente, mi mamá me dio la vida, no, mi mamá me puso el viento para que yo naciera y la vida me la dio Dios. Sí, claro. Sí, señor. Sí, claro, sí, claro. Entonces, pues, ese es mi, mi, pues ahora sí que como me reprochaban ante mis hijos, no, es que usted me golpeó, es que ellos son iguales. Sí. Entonces, ¿a dónde está? Sí, claro. Aprendieron, porque también tienen buenos hijos, ingenieros, arquitectos, uno que le falta el brazo, que fue el más malvado. Ajá. Sí, lo sé. Sí, pues ahora sí que es el que, mi brazo derecho, y le doy gracias a Dios por ello, señor. Oiga. No, hombre, no, 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 no se preocupe. Oiga, doña Carmen, ¿y desde cuándo que trabaja entonces en los mercados toda su vida? Y específicamente aquí en el Tepe, Tate, en el Tepe. Mire, señor, yo llegué aquí en el 74, mi piso tenía cuatro añitos, yo toda mi carga que me traje de Veracruz, me la robaron en el tren, señor, me quedé sin nada, me regresaron las cajas dobladas, mis muebles hechos leña, señor, ahí me los botaron, como mis tanques de gas llegaron sin gas. Sí. Bueno, una cosa que llegué aquí, señor, sin nada. Sí, 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 sí. Pero, ¿saben qué, señor? Dicen que la tierra que fuera es lo que viene, y yo le doy gracias a Dios por ese bendito querétaro que me recibió con los brazos abiertos. Entonces, empecé a vender enchiladas, guajolotes, tamales, señor, mole, mi mole, que pues ahora sí que más o menos traigo el estado de Puebla. Sí. Pues mire, señor, me fue bien, empecé a vender la ropa de mis hijos que ya no les sirve bien, y empecé a seguir adelante, señor. Sí, sí, sí. Porque traigo la enseñanza de... De trabajo. De una mujer pobre, señor, sí. De trabajo. Yo lavaba ajeno, sí, señor, yo lavaba ajeno. Hacía tortillas para vender, para levantar a mis hijos, porque sí tuve un marido que pues nada más viajaba de México a Estados Unidos, venía cada mes, me dejaba lo de una semana, y se iba otra vez, otra vez, me dejaba embarazada. Cuando venía el niño y hasta caminaba, otro niño y otro niño. Sí, señor, fueron ocho hijos. Son otros tiempos, son otros tiempos, son otras formas, otras cosas, doña Camilita. Le tengo que preguntar y agradecerle que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada. Por ejemplo, usted se levanta muy temprano, ¿a qué horas termina de trabajar? Usted tiene seguro social, tiene servicios médicos, usted tiene también una pensión. Gracias a Dios, gracias a Dios a Víctor, tengo el seguro social, pero pues en mi vida no lo he tenido más que lo que mi hijo Macedonio y mi hijo Víctor me ha dado. Pero de ahí anteriormente no, ahorita ya dicen que tenemos seguro en el mercado, pero por mi edad ya no alcanzo yo el servicio ese, señor. 84 años de vida, de historia. 84 años, señor. Nada más, dígame una cosa, doña Carmen, dígame una cosa, yo la respeto, la admiro mucho y me parece además que debe ser un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de lucha para salir adelante. Pero le pregunto, por ejemplo, en esta condición usted ha visto a muchas mujeres, ha visto a muchas generaciones, ¿qué diría usted de lo que obviamente hoy significa el Día de la Mujer, doña Carmen? Mire, señor, yo les quiero decir, les dar un mensaje a la mujer que también que trabaja, que cuando los hijos se ahogan en un vaso con agua, y no es así, señor, si Dios nos manda para ser buenas madres, tenemos que serlo, señor, y no aburrirnos, no renegar, no maldecir, al contrario, queremos algo para nuestros hijos, para nuestra propia vida, de rodillas a Dios, y Él nos escucha. Pero ahora hay muchas cosas que la mujer ni sale y va donde le llaman, como campana, ahí va, señor, no. Dios es el único que salva, que ayuda. Yo, señor, tuve un problema muy fuerte en Veracruz, que mis hijos estaban muriendo de hambre, porque no tenía yo que darles de comer, el ciclón se cerró, y yo lavaba ropa llena, señor. Aún así, señor, Dios me hizo el favor de que lo conociera, y desde ahí, nunca les faltó nada. Caray, 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 doña Carmen, que amo agradecerle ese ejemplo, y además 84 años de edad, y sigue usted trabajando, me comentaban también sus hijos, me decían, no, deja de trabajar, va, atiende, resuelve, es una mujer completa, y que toda su vida, pues que ha sido de esfuerzo y de trabajo, pues ha servido justamente para mantener esa dignidad y ese orgullo de ser mujer, y de defenderlo en la familia, siempre con el mejor ejemplo, doña Carmen Castillo. Pues, señor, yo quisiera que mis hijos, mis hijos y las demás personas, señor, no que siga mi ejemplo, pero sí que traten ellas de considerar como suficientes personas, suficientes mujeres, y sobre todo que atraigan a sus hijos a Dios, porque solamente Él es el único que nos cuida, señor. De todas maneras, señor, hay mujeres que dicen, no, yo no quiero sufrir lo que sufrí con mi papá, con mi mamá, no, señor, son ejemplos, y eso es una corrección, señor, porque la palabra del señor dice que tenemos que corregir a los niños, desde niños, adaptar ejemplos, para que ellos puedan decir lo que son en la vida actualidad, pero no saben eso, señor. Pero yo le pido a Dios que todas las que me están escuchando, mi vida no sean de ejemplo, sino que sean unas mujeres valientes, guerreras, que salgan adelante, señor, para que no tengan que avergonzarse de que sus hijos sean una piltrafa, unos que no, no lo quiera la sociedad. No, señor, ese es mi consejo para las mujeres, que las dejó el marido, no importa, nuestro marido es Cristo, nuestro señor, y adelante. Y a seguir. Hora de mujeres, échenle ganas, échenle ganas, mujeres, no se aplanen, no se sientan mal, sean el orgullo de nuestro México, porque nuestro México es grande, como Dios es más grande que México. Sí, señor, perdón. Bien, doña Carmen, no, perfecto, le agradezco mucho, mire, estuve a punto de aplaudirle, pero bueno, de verdad, de verdad, que mis respetos, mi admiración que sigue creciendo, y bueno, 84 años de vida, trabajo de todo el tiempo, de toda la vida, y que sirve también con esta visión que le ha dado la vida para poder entender muchas cosas, que de repente, y para muchos de nosotros, doña Carmen Castillo, pues parecen inútiles, o parecen que ya no funcionan, o parece que ya no sirven para nada, pero son verdaderamente la esencia, la esencia, las mejores esencias de la vida. Ese ejemplo está para mis hijas, señor, mis hijas son muy trabajadoras, Yolanda, Lourdes, Patricia, a pesar de la vida que han llevado, mis hijas son muy trabajadoras, muy luchonas, y no se quejan, señor, si pueden tener la mano, la tienen, y si no, ni modo, pero salen adelante, señor. Bueno. Que mis hijos son mi orgullo, señor. Qué bueno. Gracias, señor. Y usted, usted también. Tenía el licenciado Hermoso. No, hombre, no, hombre, usted también es el orgullo, el orgullo. Yo ya lo quiero ver en el negocio, aunque ya no pueda caminar, señor, porque ahora sí, ya no puedo caminar, pero ay, yo no haciendo la lucha, señor. Doña Carmen, le mando un abrazo respetuoso siempre, mi cariño, a sus pies me pongo, y que sea mejor para todos estos tiempos y estos momentos. Nada más a los pies de Cristo, nuestro señor, que lo amas, tanto que lo amas, y volvían a ser, señor. Gracias, doña Carmen. Doña Carmen, le mando un abrazo, un saludo, muchas gracias por tomando la llamada, saludos y que tenga buenos días. Ahí está doña Carmen Castillo, un ejemplo de vida, y me dice, por cierto, doña Guadalupe Vázquez, felicidades por la entrevista, ese es el pueblo, son las raíces de la vida queretana, qué mujer tan positiva, y que no se necesita muchas cosas, de repente, para poder vivir, para poder ser madre, para tener una familia. Ojalá que también ustedes puedan hablar más seguido con la gente del pueblo. Además, muy cuerda la señora, 84 años de edad, tiene doña Carmen Castillo, que le mando siempre todo mi cariño y mi respeto. Su opinión siempre la más importante, 741, una pausa, volvemos enseguida con más. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y, sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven, te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 3-94-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Tu gobierno municipal te invita a beneficiarte con el programa. Tu gobierno municipal pone a tu alcance pruebas de antígeno COVID a bajo costo. Estas pruebas avaladas por Cofepris con un 96% de efectividad tienen un costo de 199 pesos con apoyo municipal. Los módulos de atención se ubican en el Secuco y la Deportiva Maquío. Programa tu cita al Call Center 427-211-0623. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. ¡Hasta la próxima! Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24 7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Vamos, 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. Radar por el Canal 71 de WIS. Con 48 minutos, gracias también a Abraham Hernández con el reporte Vial en este espacio informativo. 7.48 y en los deportes con muchas expectativas y muchas informaciones importantes, mi querido Víctor Monroy. ¿Cómo estás? Buenos días, amigo. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está... Igual. Sintonizando a través del 107.5 y viendo a través del 71 de WIS. Vamos a comenzar platicando de la Champions League. No hubo milagro. Ayer, el Barcelona no pudo revertir ese marcador adverso que tenía de cuatro goles en contra. Y bueno, finalmente, ese 4-1, la loza que terminó por dejarlos fuera, empataron a uno el día de ayer ante el Paris Saint-Germain. Y bueno, pues de esta forma, con un marcador global de cinco goles a dos, el equipo parisino se coloca ya en la siguiente fase. Si es que ni Barcelona ni la Juventus, si es que la curva descendente de Cristiano Ronaldo y de Messi es real. Dieciséis años después de competir en la élite, ninguno de los dos superó la fase de octavos de final de la Champions League. La última ocasión que esto pasó fue en la edición del 2004-2005. En ese entonces Cristiano estaba en el Manchester United, mientras que Messi iniciaba su carrera con el cuadro blaugrana. Este torneo de la Champions, el más prestigioso a nivel de clubes, se quedó sin sus grandes figuras. El portugués tiene 135 goles en la competencia, mientras que el argentino alcanzó 120 con el tanto que le marcó ayer a la PSG. Un gol con prácticamente sabor a nada. Cristiano poco pudo hacer para impedir que la Juventus superara al porto y bueno, pues el equipo lucidiano los dejó fuera. Por otro lado, Messi pudo jugar en París, lo que para muchos es su último juego como blaugrana en la Champions League. Habrá que esperar a ver qué ocurre al final de este torneo. El PSG cobró revancha por lo sucedido en 2017 y goleó en el Global 5-2 a los catalanes. Así es que los futbolistas que dominaron al mundo hoy son rebasados por nuevas generaciones. Ronaldo que tiene 36 años, Messi 33, bueno casi 34 y parece que su época de gloria pues ya pasó por lo menos a este nivel de la Champions League. En fin, por lo pronto, bueno pues el PSG ya está del otro lado, el Porto también, el Dortmund también, el Liverpool que ayer vence dos goles por cero para terminar el margen global 4-0 ante un equipo alemán, Lipsic, que no pudo hacerle mella al conjunto que, pues si bien es cierto, no le está yendo nada bien en la Premier League. Bueno, pues aquí parece que va a salvar el semestre en la Champions, está ya también del otro lado. La próxima semana se vienen otros encuentros de vuelta de los octavos de final. Real Madrid en contra del Atalanta, Manchester City ante el Borussia Mönchengladbach, el Bayern Múnich ante el Lazio, el Chelsea en contra del Atlético de Madrid. De los encuentros que restan para completar esta fase de los octavos de final ya en su calidad de partidos de vuelta. Por otro lado, bueno pues te quiero comentar, si bien esta semana el clásico entre las chivas rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, y bueno, quiero ver que cada que hay un clásico, pues se vienen las declaraciones de un lado y de otro, y esto pues empieza a ponerle sabor al caso, empieza a calentar ahí la eferferencia por este clásico nacional que se va a llevar a cabo este próximo domingo a las 20 horas. Y el día de ayer tocó el turno de las declaraciones desde Coapa, y es que Henry Martín, que es uno de los delanteros mexicanos más destacados dentro de la Liga MX en los últimos torneos, futbolista por supuesto de las Águilas del América, ha ido ganando el respeto de aficionados a Azul Cremas, y recientemente pues su nombre rondó en el entorno de las chivas rayadas del Guadalajara. Primero, el delantero habla acerca de cómo ve y llega su rival, equipo rojiblanco, y estas fueron sus palabras, escuchemos. Pienso que creo que no debió decir eso, creo que no estuvo mal en su momento, porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no la han llenado, no sé, o no se deja entredicho. Uno agradece que se estén fijando en él más en el archivo rival, pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz, y no pienso, por el momento, hacer ningún cambio, yo estoy muy contento acá, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo, y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero no. Bueno, en esta declaración, es que ahí le va el contexto, hace apenas unos días le preguntaron a Ricardo Pelaez acerca de los elementos destacados del equipo rival, y le dijeron, a ver, en una posición hipotética, ¿a quiénes te gustaría enfilar en el Guadalajara? Y de los dos nombres que dio, pues uno de ellos fue el de Henry Martín, me dice, pues muchas gracias, se los agradezco, pero por ahora no, y bueno, pues considero que fue un desacierto de Peláez el haber mencionado estos nombres. Pero aquí es donde dice, pues el rival, pues sí, tiene peso, sí, es importante, pero la realidad es que no viene bien. Chemos, agente Martín. Hola, buenas tardes. ¿Qué pienso? Que no viene muy bien, es una situación que creo que vienen arrastrando desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos, porque tienen jugadores importantes de selección, pero por alguna razón no están dando los resultados que tienen que dar, pero es un clásico esto, en un clásico todo cambia, no importa lugares, importa siempre quién da lo mejor en la cancha y quién hace mejor las cosas. No, para nada, porque no hay que menospreciar a nadie, si tú sales pensando que ya eres favorito, te puedes llevar una sorpresa, nosotros tenemos que salir siempre pensando en ser mejores dentro de la cancha, siempre ver lo mejor y así sea uno o diez goles, anda, hacerlos, porque tanto nos lo merecemos nosotros como equipo, como lo merece también la afición. Mi querido Aurelio, está aquí la información de los deportes en esta mañana. No, como siempre, gracias, mi querido Víctor Monroy, por el momento, gracias, pero no, muy amable. Sí, 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 la verdad es que es bastante plomático el señor Henry Martín. Sí, sin duda alguna. Bueno, pues te mando un abrazo, te mando un saludo, como siempre, gracias, Víctor Monroy, estamos al habla y te escuchamos a las tres de la tarde, como siempre. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, hacemos una pausa, tengo comentarios de regreso o voy a la pausa, comentario rápidamente, adelante, seguimos a la pausa, con muchísimo gusto, muy amable, gracias a la gente que se comunica con nosotros y me comentan, gracias, me dicen, a ver, rápidamente para el día de hoy. Me gustaría saber si aún están solicitando médicos en el Hospital General, específicamente especialidad cirujano-oncólogo, no sé si me puedan ayudar. Sí, 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 sí se está solicitando, si hay manera, lo voy a ir a contactar con una persona con mucho gusto para que se pueda, pueda agilizar este trámite. Buenos días, espero también la ruta ciento veintitrés tenga las suficientes unidades, anden con buenos tiempos, ya hay que esperar bastante tiempo para que pasen, me dice Alex Medina. Saludos y muy amable, gracias. Buenos días, este nuevo licenciado Magnoli Reibel, escuchándote, deseamos también para ti, para la audiencia, un feliz y excelente día, muy amable, gracias Magnoli Reibel. Buenos días, licenciado, le anexo documento que por sí solo se explica y que nos tiene muy molestos a los habitantes de Jurica. Aquí un texto, me dice también a la comunidad de Jurica, lo leo en dos segundos rápidamente, ellos me mandan, yo respeto, escuchamos todas las voces, todas las voces para que podamos nosotros, pues en este sentido, servir como un medio de comunicación y para que las autoridades y la opinión pública, pues tomen también su propia opinión. Y me dicen también de esta manera, en mayo del 2020, les informamos que el municipio, a través del Cabildo, había revocado los cambios de uso de suelo en las parcelas 41 y 42 del ejido Jurica Poniente, las que se deben reincorporar a la unidad de gestión ambiental 93, con política de protección parcelas relacionadas también con el proyecto de Jurica Reserva, dice en el segundo párrafo, para que surta efectos la revocación, el acuerdo de Cabildo de mayo 2020 debe ser publicado en la Gaceta Municipal. Han pasado casi nueve meses y no se ha publicado. Nos extraña mucho el incumplimiento del presidente municipal que ofreció en público y con la presencia del gobernador revocar dichos permisos cuando inauguró el mejoramiento de calles en febrero del 2020. Pero lo que ha dicho la prensa, Luis Nava dejará pronto la presidencia, bueno, de hecho ya lo hizo este pasado fin de semana, para buscar la reelección y deja este pendiente sin cumplir. Nos sorprende también su actuación. También nos sorprende que el municipio le ha negado a nuestros abogados varias veces copias certificadas del acuerdo de Cabildo y peor aún, no les ha entregado al juez, al juez Quinto Federal, que nos dio la suspensión definitiva vigente. Queremos que todos los vecinos de Jurica estén enterados y se manifiesten en diversas formas para que el presidente municipal cumpla su palabra. Mantas desplegados, me dicen también, en especial quienes han apoyado el amparo a los más de 500 colonos que en las últimas, en la última asamblea, en forma unánime, votaron en favor de preservar la zona de Jurica Poniente, los ejidos colindantes y que no se construyan casas en el parque intraurbano. Hemos estado unidos defendiendo Jurica y, bueno, pues invitan justamente a defender este que es patrimonio, dice también, obviamente, de Querétaro. Esperamos que nos pueda ayudar para que lo pueda mencionar al aire para exigirle al licenciado Nava también a que se cumpla con este compromiso hecho delante del señor gobernador Francisco Domínguez Servien. Por su atención, muchas gracias. Lo leo con muchísimo gusto y atento a lo que obviamente puede ser alguna posible respuesta. José Lugo, buenos días. Qué bonita señora, ese ejemplo lo necesita todo México. Que Dios la bendiga y bendiga también a su noticiero por darle espacio en su programa. Nuestras mujeres son las que necesitamos todos como ejemplo. La felicito por lo que pasó y ha padecido. Es una mujer luchona. De las mujeres que hacen las cosas bien, en verdad la felicito. Muy amable, gracias José Lugo. Mi admiración también a doña Carmen. Qué mujer, qué ejemplo de vida. Felicidades también por esa entrevista, me dice Oscar Rodríguez. Como siempre, bueno, muy amable. Gracias por sus opiniones. Gracias por su compañía. Son las 7 con 59 de la mañana. Hacemos una pausa. Regreso enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto. 442-238-269 Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Colegio Plenus Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM ¿Que puede haber incrementos? ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de distancia Te invita a beneficiarte con el programa alimentario emergente Acercaremos a las familias sanjuanenses 125.000 paquetes alimentarios Este programa estará abierto a toda la población Cada paquete alimentario tendrá un costo de recuperación de 99 pesos Su valor en el mercado es de 300 pesos Espéranos en tu colonia o comunidad durante febrero Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Gracias por ver el video 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 Yo me uno a la causa vacuna Kivax 17.4 Que entraría en etapa en fase 2 Que hoy va a revisar por cierto el comité técnico de la Secretaría de Salud Y que bueno pues sirve para que al ratito le ponemos Tengamos ahí los teléfonos de las personas, de la gente, de la audiencia Que quiera sumar, que quiera aportar, que quiera cooperar, como pueda, como quiera Y que pues se sume, nos sumemos, nos sumemos a esta causa que me parece muy significativa Para que los investigadores de nuestra máxima casa de estudios puedan completar también con este proceso de investigación científica Y pueda México y pueda Querétaro tener una vacuna contra el COVID-19 Como siempre gracias a la doctora Y bueno lo que nos comentaba, ahí estábamos viendo, ahí en sus imágenes Estamos viendo justamente los números de cuenta Los números de cuenta para que usted pueda también colaborar y pueda participar Rápidamente se lo voy a decir a la gente que nos está siguiendo en radio Usted lo ve en la tele, en el canal 71 de WIC Pero en radio lo puede hacer a través de Multiva En la cuenta 300-000-8206-047 300-8206-047 En Banorte la cuenta es la siguiente 11-444-24097 En Banorte 11-444-24097 Y en BBVA Bancomer 011-6525-435 Repito, para Bancomer 011-6525-431 Para que usted también pueda pues sumarse a esta causa importante para pues en este entendido De buscar recursos, pues seamos la sociedad queretana la que podamos apoyar en esta causa Tan importante para todos Las 8 de la mañana con 7 minutos Y ya en golpe de mesa nos decía la rectora Tere García Gasca Justamente nos hablaba de la cuestión de la lucha de las mujeres Lo que significa el 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer La rectora habló de la deuda histórica que se tiene Y de la indiferencia Además del desdén con el que se ha tratado el tema Por parte de las autoridades Y que más que criminalizar Se deben buscar efectivos canales de diálogo Entre las mujeres y las instituciones de nuestro país Así lo dijo en golpe de mesa Yo tengo muy claro que a partir del 2018 Particularmente se visibiliza De forma muy intensa la violencia contra la mujer ¿Qué podemos reflexionar de este 8 de marzo en particular? Primero, que viene dando respuesta a la indiferencia al desdén De las autoridades en el país y en el Estado Viene de una serie de respuestas por parte del Ejecutivo Federal En donde hay hasta desprecio por las necesidades de las mujeres Y que se ve en diferentes actitudes Incluyendo las vallas alrededor de los monumentos y de los edificios Que las jóvenes tiraron de forma sublime Porque las convirtieron en memorial Sí, claro Eso verdaderamente fue maravilloso Sin embargo, la marcha del 8 de marzo Aquí en Querétaro y en otros lugares Lleva además una rabia contenida de mucho tiempo Las chicas no se sienten escuchadas Hay mucho hartazgo Y se percibe que no hay interés por parte de las autoridades De todas las autoridades por escucharlas Y por resolver el problema Bueno, esto es en referencia justamente a lo que ocurrió el pasado lunes 8 de marzo A nivel nacional y también aquí en Querétaro Y luego habló del vacunatón Este que ya le refería Yo me uno Yo me uno a la causa Vacuna Kivax 17.4 Que está generando también la Universidad Autónoma de Querétaro Y bueno, señalaba la doctora Tere García Gasca Pues el largo camino para el desarrollo de esta vacuna contra el COVID-19 Son proyectos que originalmente apoyó, impulsó la Secretaría de Relaciones Exteriores Pero todavía se requieren recursos para entrar a la segunda fase Faltan todavía, el camino es largo Para que se sienten segunda y ya con eso No, no, va a la segunda, la tercera Y hay una cuarta fase que también se tiene que seguir puntualmente Desde el punto de vista científico Se necesitan para esta segunda fase 20 millones de pesos Y por esa razón se llevará a cabo el próximo 27 de marzo En esta primera etapa El vacunatón por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro Así lo dijo en golpe de mesa Arrancamos con el diseño de la vacuna El diseño molecular La producción en pequeña escala Con recursos de la universidad Y para mayo del año pasado Fuimos convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores Para participar por fondos internacionales Junto con otros tres proyectos Ninguno de los cuatro los obtuvimos Porque se nos solicitaba una cuota de 100 millones de dosis Lo cual tampoco tenemos ahorita Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores Aportó un recurso semilla A cada uno de estos cuatro proyectos Entonces esto nos permitió continuar Seguir adelante con las pruebas clínicas Hemos llevado a cabo ya pruebas clínicas En tres especies animales Con muy buenos resultados Tanto de seguridad como de eficacia Y en este momento nos hace falta Terminar las pruebas en roedores Que hay que hacer en laboratorios certificados Ya no las podemos hacer nosotros Porque COFEPRIS nos pide Que lo hagamos en terceros autorizados Hemos contado con pocos recursos Realmente básicamente El que la UAC ha puesto El de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y las aportaciones y donativos De empresas y de la sociedad queretana Voluntarias Que suman más o menos 8 millones de pesos Pero necesitamos 20 millones de pesos más Para terminar la fase 2 Como lo estamos planeando este mismo año Lo cual significaría que estaríamos en condiciones De empezar fase 3 dentro de un año Y eso no quiere decir que vayamos tarde Así que a falta de este recurso La universidad ha ideado otras estrategias Desde Ecomaratones y demás Y hoy salimos con este vacunatón Que inició el 3 de marzo Y que tendrá su primer gran actividad El día 27 de marzo Para recaudar fondos El próximo sábado 27 de marzo Y finalmente también La doctora La doctora La rectora de la UAC Detalló cuál ha sido la respuesta Cómo les han apoyado Y de qué manera Las autoridades estatales y federales Incluso también del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Que lamentablemente Por lo menos en estos últimos años Decía la doctora Parecía Ha dado marcha atrás A lo que ha sido El desarrollo científico y tecnológico En nuestro país Con respecto al apoyo Para el desarrollo de la vacuna Muy escaso Sí ha habido Pero muy escaso Por lo menos el apoyo De Conacyt Para la implementación El trabajo científico De laboratorio De esta vacuna QIVAX 17.4 De nuestra Universidad Autónoma De Querétaro Así lo dijo la rectora El gobierno del estado Nos ha solicitado Una valoración Del proyecto Lo quieren conocer El día de mañana Les estaremos presentando El proyecto Y esperemos que Puedan apoyarnos Gobierno federal Sabe del proyecto Pero no lo conoce Porque no se han querido acercar Para ver de qué se trata Tocamos la puerta de Conacyt Ya en dos ocasiones Sin respuesta Pero bueno Conacyt Apenas hace dos días O tres días Nos acaba de enviar Ya un correo De que quiere conocer Un poco más Yo creo que también Por todo este movimiento social Que implica el vacunatón Y la Secretaría de Salud Federal Sí conoce también Que existe el proyecto Pero tampoco Ha habido un acercamiento Concreto Entonces bueno Pues ante esta indiferencia Por la ciencia mexicana Tenemos que hacer ver Que en las universidades Hacemos buena ciencia De primer nivel Los de los seis proyectos De los que yo conozco Todos son de excelente nivel Y todos Todos deberían ser apoyados Pero bueno No podemos hacer más Que la parte que nos toca A nosotros en la universidad Y es conseguir fondos Para seguir adelante Con nuestro proyecto Bueno pues ahí está Interesante Muy interesante La doctora Tere García Gasca Muy gentil Además muy dispuesta A hablar de estos temas Y de todo lo que tiene que ver Obviamente con Esta instancia Esta institución Que sin duda alguna Marca el ritmo Del desarrollo Que hoy por hoy Tiene Querétaro Y que ojalá también El rumbo que tiene que llevar Nuestro país En el tema Del desarrollo científico Y tecnológico Que es fundamental Para el momento Que vivimos En este espacio En nuestro país Las ocho de la mera Con catorce minutos Siete, ocho, catorce Hacemos una pausa Regreso enseguida Con más Tenemos vocero Así que vamos directo Al vocero Comida organizacional A Rafael López González Vamos al pausa Vocero Y regresamos con más En Radar News Primera emisión Volvemos El acontecer de nuestra ciudad Está en Radar News Primera emisión De Radar News En un momento Continuamos por el Ciento siete punto cinco FM Y canal setenta y uno De WIS El mundo deportivo Encuéntralo en Radar TV Canal setenta y uno Conectando emociones Grupo Radar Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El fancioso También Tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar Ciento siete Punto cinco FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro Veinticuatro Diagonal siete En Twitter Como Arroba Querétaro Veinticuatro Guión Bajo siete O visita nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic De distancia El gobierno municipal Te invita a beneficiarte Con el programa alimentario Emergente Acercaremos La salud emocional Es igual de importante Que la salud física Por lo tanto La debes procurar Para sentirte bien Contigo mismo Y con quienes te rodean Para ello Es importante Que expreses tus sentimientos Y tus deseos Que te aceptes Con tus cualidades Y defectos Practiques actividad física Duermas el tiempo necesario Y evites el consumo Excesivo de tabaco Alcohol Y drogas Residencia municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso para fines partidistas Y o de promoción personal Lo primero es decirte Gracias Gracias simplemente Porque sin tu esfuerzo Sin tu lucha Sin tu disposición A cambiar Evolucionar Protegerte Y proteger a los que te rodean No sería posible Enfrentar este momento difícil Y el virus Ya nos hubiera vencido En más de un sentido Te pedimos que reflexiones Un instante Sobre tu esfuerzo Tu sacrificio Tus pérdidas Y decirte Que en esta vocería Los vemos Los valoramos Y tomamos como tributo Al sentido de comunidad Con el que se construye Nuestra sociedad Es tiempo de darle La vuelta a la página Debemos tener muy presente Que todo este año Aún será complicado Y habremos de seguir Acostumbrándonos A la modulación social Queremos que no dejes De cuidarte Con toda tu concentración Te pedimos pensar En términos de reconstrucción Recuperación de tus anhelos Y proyectos Desde la nueva perspectiva De cambio Que nos han dejado Los 365 días anteriores Estás a tiempo De hacer cambios sustanciales En tu vida Hagamos que todo Este esfuerzo Y sacrificio Valgan la pena Reconozcamos Que ya no somos los mismos Porque hoy Juntos Somos más fuertes Porque unidos Somos más Bueno, a un año Justamente de distancia De esta pandemia Desde COVID-19 Reiterando también El mensaje Del vocero COVID organizacional A propósito De estos 57.601 casos Al día de hoy De COVID-19 Y de Hay que reiterarlo También de esa manera 3.873 familias queretanas 3.873 defunciones A consecuencia Del COVID-19 En el estado De Querétaro Bueno, ahí está La información Gracias a las 8 de la mañana Con 20 minutos Antes de la pausa Rápidamente Tengo varios comentarios Muy amable A la gente que se comunica Gracias a Felipe Rojas Saludos Que tengan buen día Me dicen también De este lado En estas denuncias En estos comentarios Para el día de hoy Hay temas interesantes Me dice rápidamente A ver Dice felicidades Mi admiración a doña Carmen Qué mujer Qué ejemplo de vida Felicidades también Por la entrevista Gracias Me dicen también En otro comentario Es una vergüenza Que en las marchas femeninas Mencionan que no quieren Recibir golpes Daños y violencia Y protesten exactamente Con los mismos daños Golpes y violencia Es real En todas las marchas Ya lo han invadido Los grupos de agitadoras Dice también Dice también nacionales y extranjeras Igual que pasó En el movimiento estudiantil De 68 Cuando el partido Comunista mexicano Se apoderó Con su bandera Del nefasto Bueno me dice así Yo respeto su opinión Eso es lo que opina El señor Rafael Vallesa Del Che Guevara De un movimiento sano Inicial estudiantil Y los llevó Al vandalismo Y a la desgracia De morir Me dice don Rafael Vallesa Bueno gracias Gracias por su comentario Buenos días Aurelio Por medio de su noticiero También si es posible Agradecer a todo el personal De bienestar De la Secretaría de Bienestar Y del sector salud De la Cañada De la Cañada En el municipio del Marqués Por la campaña De vacunación De los adultos mayores Y su gran labor Por este servicio A las y a los habitantes De nuestro estado A todos ellos Mi más sinceras gracias En esta primera aplicación De mi vacuna Mi nombre es Ernesto Rodríguez En el condominio El Mirador Bueno enhorabuena Y gracias también Por el comentario Buen día Este poste Ahí lo tenemos Lo tienes tú en la fotografía No verdad Este día Este poste Fue tirado desde el sábado No tiene ningún señalamiento De seguridad Es un peligro Está en prolongación Bernardo Quintana Y Avenida de la Luz Ojalá Que lo puedan atender Las autoridades De los servicios públicos Municipales Que tengan excelente día Me comentan también Oye Ya no está Adolfo Ríos Levanta la mano Para que ocupe su lugar No hombre No Esas son palabras mayores Eso sí Es para eso Otra cosa Buenos días Gracias también Por excelente entrevista Doña Carmen Castillo Todo un ejemplo de vida Y trabajo Que pudo sacar adelante A sus hijos Superando las adversidades De la vida Dios la bendiga También por siempre Saludos Para el equipo De Radar News Muy amable Gracias Don Edgardo Muñoz Buenos días Buenos días Puedo repetir Los números telefónicos Bancarios Para la vacuna Que lo podamos hacer Regresando de la pausa Lo decimos también Con muchísimo gusto Buenos días Y sabe que es lo malo Que aquí siempre dice El gobierno panista Que Querétaro es seguro Nunca dicen Que hay robos Ni secuestros Me dice Doña Juanita Así que También hay que decirlo Como era el tiempo ¿No? Del Querétaro No pasa nada ¿No? Si pasan Y pasan muchas cosas Buenos días Aurelio Quisiera que me apoyara También en reportar En la Comisión Estatal Del Agua Una fuga de agua Que ya hemos reportado Muchas veces Pero no nos hacen caso Está en la calle Gardenia En la colonia Villas de Tlacho Número de reporte 2400947 La calle 6 de junio Me imagino Esquina con nuevo amanecer Colonia Nuevo Horizonte En el número de reporte 2429243 Como siempre Muchas gracias También por su reporte Lo turnamos a la Comisión Estatal Del Agua Y Francisco Ramírez Señor Aurelio Doña Carmen Dijo Que tiene un local En el Tepe ¿Qué vende? ¿Y dónde se ubica? Que la quiero conocer ¿Será? Bueno Pues estaremos Si vende ropa Vende ropa Hoy vende ropa Pero ha vendido de todo Empezaba y decía La señora Mole Vendió guajolotes Vendió lo que pudo Ropa usada Ropa de todo Hoy vende ropa En el mercado del Tepe Aquí en Querétaro Y bueno Como siempre agradecidos También por estas Por estas consideraciones Bueno Doña Carmen Vende ropa En el mercado del Tepe Pasillo Rosa Local 115 Aquí en la capital Queretana Para más señas Hacemos la pausa Son las 8.24 Voy a platicar Más adelante por cierto Con la doctora Rocío Peniche Es la delegada Es la encargada Del tema De la vacunación En Querétaro Es la delegada De la Secretaría De bienestar De bienestar En este esquema Correcaminos Que ha implementado Junto con la Secretaría De Defensa Nacional Y la Secretaría De Salud Hacemos la pausa Su opinión siempre La más importante Y volvemos Aurelio Peña Aurelio Peña ¿Qué hago si sufrí una violación sexual? Es muy importante Es muy importante que acudas lo más pronto posible a tu unidad de salud De preferencia Antes de que pasen las primeras 72 horas después de la agresión Estas horas iniciales son importantes para recibir los servicios de Atención médica Orientación Y apoyo psicológico Atender posibles lesiones físicas Y prevenir infecciones de transmisión sexual Como el VIH ¿Y qué hago si pasaron más de 72 horas? Es igualmente importante que acudas a la unidad de salud Para recibir atención Y prevenir un embarazo ¿Y si quedo embarazada por una violación sexual? Tienes derecho a un aborto seguro El Código Penal de cada Estado de la República Mexicana La Suprema Corte de Justicia de la Nación Y la NOM 046 Respaldan la interrupción voluntaria del embarazo Para todas las mujeres en México En las unidades de salud Te brindamos la información necesaria para solicitarlo ¿Qué necesito para acceder al servicio de aborto legal O interrupción del embarazo después de una violación? Solo se requiere que vayas a los servicios de salud Y solicites un aborto seguro Será necesario solicitarlo por escrito Diciendo que el embarazo Es resultado de una violación sexual El personal de salud Incluido el personal médico No está obligado a verificar Si la mujer dice o no la verdad Ni a solicitarle que haya una denuncia O un permiso legal En el caso de niñas menores de 12 años Deben acompañarse de su madre Padre o tutor La Secretaría de Salud Está preparada para ofrecer la atención integral Para el aborto seguro Acércate Estamos para ayudarte Gobierno de México La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Acércate Planetario Quinza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radar TV, por el canal setenta y uno de WIS, conectando emociones. Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar ciento siete punto cinco FM y canal setenta y uno de WIS. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la media con treinta minutos en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho. Está la delegada de la Secretaría de Bienestar, le decía antes de ir a la pausa, es la responsable de coordinar justamente este esfuerzo que se está logrando a través del programa del proyecto Correcaminos con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar. de manera conjunta con las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo justamente este proceso de vacunación. Ya en varios municipios en el estado de Querétaro, hablábamos del municipio de Tolimán, Colón, Huimilpan, El Marqués, además de los municipios de Amealco, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y entiendo yo también Pinal, Pinal de Amoles, que se han ya integrado en este esquema y en este proceso de vacunación integral. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio, qué gusto de saludarte. Igualmente, doctora, gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Qué balance podemos hacer al día de hoy? Hoy se cumple un año justamente de este tema de la pandemia del COVID-19, por lo menos en el estado de Querétaro, en el proceso de vacunación que está implementando el gobierno de la República para el estado de Querétaro. ¿Cuántas vacunas se han aplicado? ¿Cuántos municipios ya se han completado para vacunar a las personas mayores de 60 años? ¿Y cuántos faltan? ¿Y cómo va a ser esa estrategia si nos platica, doctora, por favor? Sí, Aurelio, con mucho gusto. Mira, en general vamos bien. Vamos a cerrar esta semana, esperamos cerrar con 11 municipios atendidos y que corresponden a los municipios de la periferia, los que tú has citado en efecto. Y en general se podría yo decir que es exitoso. La gente ha quedado satisfecha, con venta. El porcentaje de adultos mayores atendidos es bastante considerable, arriba del 85%, de tal manera que se está cumpliendo el objetivo. Nuestros adultos mayores en Querétaro están siendo protegidos. Nos faltan todavía siete municipios, pero esperamos poderlos atender en las dos, tres semanas que vienen. Correcto. Significaría, y la pregunta sería, entonces, los vecinos habitantes de estos ya 11 municipios, en su totalidad los adultos mayores han sido vacunados en el estado de Querétaro, doctora? Así es, así es, así es. En principio todos han sido convocados y todos han sido atendidos en tiempo y forma. Tocas un punto importante, decir que los últimos municipios, Huimilpan, El Marqués, Colón y Tolimán, estamos cerrando esta semana y esperamos concluir con un muy alto porcentaje de atención. Correcto. Sin embargo, decir que los municipios, todos ellos, incluyendo los otros últimos, que por ahí algún adulto mayor quedó pendiente que de Arroyo Seco, por ejemplo, y que digan, no, pues a mí no me vacunaron y yo tengo mi residencia en Arroyo Seco, podrá asistir en los operativos de vacunación, por supuesto. Claro, correcto. Ahora, hubo algunas confusiones, mucha gente decía, oye, yo me debía haber inscrito a través de una página, a través de un documento, oye, no tengo credencial de lector, puedo acudir, oye, incluso tengo apenas un año de vivir en Querétaro y necesito la vacuna. ¿Cómo le hacen para resolver ese tipo de necesidades o de realidades, doctora Rocio Peniche? Mira, Aurelio, partamos de una situación que es una, está dentro del Plan Nacional de Vacunación. Todos los adultos mayores deberán ser vacunados de aquí a finales de abril, ¿verdad? Entonces, que no haya preocupación al respecto, nosotros vamos a tener que vacunar a todos los adultos mayores de 30 años, por supuesto, que lo acrediten. Sin embargo, es razonable que estemos implementando una estrategia de aplicación de vacunas paulatinas, porque las vacunas están llegando por lotes, y en función de esos montos de los lotes, estamos asignando las localidades, los municipios en los cuales estamos atendiendo. Entonces, pedir a la población un poquito de paciencia, la certeza absoluta, Aurelio, de que se van a vacunar en estos meses, pero pedir, por favor, paciencia para que se puedan vacunar en el momento de la convocatoria. Correcto. Oiga, doctora, me preguntan qué vacuna es y si es una sola vacuna, y que si me puedo repetir, por favor, la cantidad de vacunas que se han aplicado en Querétaro, ¿y cuántas faltarían si podemos tener ese universo, ese contexto, doctora, que ayudaría mucho? Sí, mira, la vacuna que estamos aplicando ahorita en el marqués es la vacuna Pfizer, y llegaron 12.200 vacunas, 12.500 más o menos. 12.500, ¿y ya se aplicaron las 12.500? ¿Están en este proceso de aplicación? No, no, pretendemos concluirlas precisamente el viernes, mañana, o sábado, si es necesario, o sea, va a depender de la afluencia de las personas. Pero sí, Aurelio, señalar, mira, decía yo que en general hemos tenido unas jornadas exitosas. En el marqués hemos tenido un poquito de saturación de personas, porque desgraciadamente han estado asistiendo personas que no pertenecen al municipio del marqués, y eso conflictúa bastante del operativo. Entonces, suplicar a las personas que si no tienen su identificación, su comprobante del domicilio del marqués, por favor, espera su momento. Esperar a que llegue el momento para que sea así, porque hubo cierto desorden que me decían, oye, nos formamos dos horas, tres horas, y nunca llegó la vacuna, y luego nos dijeron que no había manera. De esos detalles que ocurren en este país, doctora Rocio Peniche. Mire, Aurelio, se presentaron dos casos. Uno, personas que no son del marqués y querían vacunarse. Esas personas de ninguna manera podemos aceptarlas, porque el cálculo está con base en el INEGI, y el INEGI nos indica, bueno, las personas que sí viven en el marqués, y si vacunáramos a otras personas de otros municipios, dejaríamos de asender al marqués. Por otro lado, decir que hay personas, en efecto, que de pronto llegaron al marqués y no están registradas en el INEGI, entonces, estas personas van a ser atendidas, pero estamos pidiéndoles que comprendan que las tenemos que analizar al final de la jornada. El día de mañana analizaríamos esos casos. Una vez que hayamos atendido todas las personas en el INE, donde el marqués. Correcto. Hasta mañana viernes, ¿no?, para poder completar por lo menos este esquema en estos municipios que usted ya comentaba, para hacer un total de 11 municipios. En este esquema que se llama Correcaminos, donde participan también la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, y la pregunta se la hacía la vez pasada también. ¿Sí se coordinan con las autoridades estatales y municipales, doctora? ¿Cómo están haciendo esta operación? Sí, ciertamente, ese es un tema que quería señalar y agradecer, porque hemos tenido una excelente coordinación con los gobiernos municipales y estatales, el gobierno estatal, que nos han apoyado incondicionalmente, esto nos ha ayudado muchísimo a que la infraestructura, la atención a las personas pueda ser mejor, de mejor calidad, y bueno, pues estamos muy agradecidos por ello. Ha habido una total colaboración entre todas las instancias. Correcto. Me decía, es vacuna Pfizer, es una sola dosis, es una sola aplicación, doctora, o van a tener que hacer una segunda? Sí, vamos a necesitar una segunda. Hasta ahorita, Aurelio, hemos trabajado con Sainovac, no, perdóname, con AstraZeneca, con Pfizer y con Sainovac, sí, también, y las tres requieren dos dos. Ok. Oiga, doctora, me preguntan, para el día de hoy, entonces, terminamos en esos municipios que ya refería usted, en esta semana, digamos, Tolimán, Colombo y Milpan, y el Marqués, ¿qué sigue para la próxima semana? Y si nos pudiera platicar brevemente, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir para que la gente en los municipios, que además van a ser en la zona metropolitana, pienso Querétaro, pienso Corregidora, pienso San Juan del Río, en fin, cómo le van a hacer y cuándo, si tiene ya alguna fecha programada para realizar este proceso de vacunación, doctora? Mira, ciertamente va a ser la semana entrante, estamos en ello, esto va a depender del arribo de las vacunas, están por llegar entre hoy y mañana, y como siempre, Aurelio, pedirle a la población que esté atenta a la página del Facebook de Bionistar, que es en donde nosotros publicamos, y tenemos que atender, como tú señalas, San Juan del Río, Corregidora y Dere, pero esto va a depender definitivamente de la cantidad de vacunas que nos lleguen, y de las marcas también, porque esto nos determina también la estrategia. Ok, no me quiero adelantar, pero este es el primer paso, vacunar a todas las personas mayores de 60 años en el estado de Querétaro, ¿quién sigue, o cuál es la instrucción, o cómo están pensando ustedes que puedan continuar justamente con este esquema? ¿Los maestros? ¿Siguen los jóvenes? ¿Siguen los médicos? ¿Quién sigue, doctora Peniche? Mira, el Plan Nacional de Vacunación nos indica concluir con las personas mayores de 60 años, y las personas que siguen para ser atendidas son las personas entre 50 y 60 años, principalmente las personas con comorbilidad. Ok, que son las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Correcto, correcto. También me preguntan, oiga, a mí me dio en noviembre, me dio en diciembre, ¿cuánto tiempo tengo que pasar para que me puedan vacunar? ¿Si es posible que me vacunen o no? ¿O no hay esa posibilidad, doctora? Excelente pregunta, Aurelio. Necesitamos que haya transcurrido un mes después de haber sido contagiado por COVID, o bien también otro tema que es importante para poderse vacunar, es no haber recibido ninguna vacuna en el último mes. Correcto, correcto. Muy bien, hay que decir que también todo este trámite, esta vacuna es gratuita y se está repartiendo de esa forma en toda la República Mexicana, particularmente aquí en el centro del país, a través de Enquerétaro, donde ha sido centro de distribución precisamente de estas vacunas que están llegando poco a poco a nuestro país. Otro tema y relacionado, pero pues va de la mano, doctora. Ayer ustedes signaron también un compromiso importante con la doctora Tere García Gasca, con personal incluso de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Salud, para implementar justamente este esquema de vacunación. Entiendo, ayer nos platicaba la doctora Tere García Gasca, que había 400 jóvenes voluntarios que se querían sumar a esta causa de poder ayudar y que me parece, salvo su mejor opinión, no le pregunto, no se van a poder incorporar porque no hay manera de que los puedan vacunar para que realicen esta importante labor, doctora. ¿Qué hay al respecto? Bueno, mira, todos nuestros voluntarios no forman parte de las brigadas formalmente, porque cada brigada tiene dos voluntarios únicamente, formalmente, que firman el acta, pero todos los demás voluntarios que nos ayudan a organizar el operativo están bajo ese esquema voluntario. Y como comprenderás, no estamos vacunando a personas que tienen COVID, no hay el riesgo directo como fue con los médicos, con las personas de salud. Y, bueno, pues, si los chicos quieren, desean colaborar con este gran proyecto de nación, pues son bienvenidos. Si no tienen algún temor de que pudiera haber contagio, en fin, que se yo, cosa que no ha sucedido, Aurelio, hasta hoy te puedo reportar, que llevamos 11 municipios y no hemos tenido ningún problema de contagio de personas que hayan entrado al hospital, en fin, cosas así. Bueno, pues, entonces, no, es meramente voluntario, ¿no? Lo que sí nos queda muy, muy claro, Aurelio, es que ante la opción de vacunar a un adulto mayor o vacunar a un joven que nos está ayudando como voluntario, vacunamos al adulto mayor. Sí, sí, es el que tiene. Es la indicación de la nación. Oiga, doctora, agradecerle, como siempre, que nos ha dicho, por favor, tómanos la llamada aquí en Radar News en esta primera emisión y solamente preguntarle, tuvimos una intervención esta semana, médicos particulares que tampoco han sido vacunados y que, pues, muchos de ellos, incluso pediatras o dentistas y demás, están en una línea de la salud también importante. ¿Se van a vacunar a estos médicos que se dedican, que están en instituciones privadas, sí o no? Mira, ciertamente hemos recibido mucha presión en cuanto a esta demanda y se está valorando en México cómo poderlos atender, en qué momento. De cualquier manera, decirte que el sector salud tuvo en su momento la posibilidad de mencionar, de reportar a las personas que debían ser vacunadas precisamente por este riesgo y fueron vacunadas. Entonces, si quedaron todavía pendientes, bueno, pues, este tema se va a atender. Insisto, yo creo que un tema, una cuestión que toda la población debemos entender es que todos vamos a ser vacunados. Eso seguro. Muy bien. Pero tenemos que dar prioridad a las personas, a los grupos que están más en riesgo. Bueno, va a ayudar la Secretaría de Bienestar, la Delegación de Bienestar, finalmente en un segundo con el vacunatón que está organizando la UAC, doctora. Bueno, el vacunatón es para recolectar apoyos para poder llevar a cabo las investigaciones que está haciendo la UAC. Y bueno, pues, yo creo que esto está abierto a toda la población y en su momento cada quien podrá decidirlo. ¿Verdad? Muy bien, doctora. Pues le agradezco mucho, como siempre, a sus órdenes en este espacio informativo. Gracias por tomarnos la llamada, la gentileza de platicar con la audiencia. Y seguimos también a la orden, ¿no?, para lo que se ofrezca, con muchísimo gusto poder informarlo puntualmente, doctora. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Aurelio, y saludos a tu público. Saludos igualmente a la doctora Rocío Peniche, es la delgada de la Secretaría de Bienestar, responsable justamente de este esquema de vacunación. Once municipios que se completan ya esta misma semana y que son parte de esta Estrategia Nacional de Vacunación que implementa el Gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ocho cuarenta y cinco de la mañana. Su opinión la más importante. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida con más. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar en Querétaro, Radar TV. Por el canal 71 de WIS, conectando emociones. El primer jueves de noviembre de cada año, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con esto se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. El gobierno de San Juan del Río te invita a pagar tu predial con beneficios. Aprovecha que este 2021 no hubo incremento. Además, seguiremos premiando a los contribuyentes cumplidos con el 8% de descuento en febrero más un 5% de descuento adicional pagando en línea, OXO y bancos. También pagando en febrero obtendrás un seguro gratis para tu casa. ¡Gana más pagando a tiempo! Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Gracias por ver el video. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana. Primera emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS. Gracias. Qué bueno que siguen con nosotros en Radar News en esta primera emisión. Ponga mucha atención, ponga mucha atención. Si usted es una persona que sufre de dolores de la espalda, puede además que tenga una hernia de disco. Uno nunca sabe de repente. Y si no se atiende a tiempo, obviamente puede que le digan que se tiene que operar. Y esto se convierte en una problemática muy importante, fuerte de repente, que desestabiliza a cualquiera de las familias. El día de hoy me acompaña y le agradezco muchísimo al licenciado Gerardo Anderudel, es director general del centro de la comunidad... ...sobre el mejor tratamiento sin cirugía para resolver y atender esta realidad y esta problemática. Mi querido licenciado Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy contento de poder platicar contigo y agradecido por la invitación. Estoy seguro que esta información que vamos a dar va a ser de mucha ayuda para las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Muchos se preguntan, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de un tratamiento contra una cirugía de columna? Muchos pensamos que cuando nos diagnostican una situación como esa, lo que sigue es una operación. Sí, es lo primero que te viene a la cabeza cuando alguien tiene una hernia discal o tiene esta pérdida de fuerza en las manos, en las piernas, entumecimiento, manos o piernas o el dolor del nervio asiático. Lo primero que te viene a la cabeza es entrar al quirófano. Y las ventajas del tratamiento que el centro de la columna vertebral ofrece son muchísimas, comenzando por recordar que es un tratamiento médico sin cirugía. Esto en verdad es algo fabuloso y hay que tenerlo muy, muy presente. Sin cirugía. Y de ahí derivan una serie de ventajas como por ejemplo, la más importante es que hay 0% de riesgo. Cero. Ni uno, Aurelio, de los 30 mil pacientes que hemos tratado, jamás ha tenido una complicación médica. Este dato te lo aseguro que no existirían 30 mil cirugías y que te pudieran decir que en ninguna de ellas ha habido alguna vez alguna complicación médica. Oye, 0% de riesgo y 0% de dolor. Exactamente, es totalmente indoloro nuestro tratamiento. Además es un tratamiento ambulatorio. Hoy en día esta cuestión es sumamente importante. Entrar a un hospital, hoy, como está la situación, es un riesgo altísimo. Claro, sí, claro. ¿Cuántas personas no conocemos? Hemos escuchado que entraron por otra enfermedad y adentro se contagiaron de COVID. Sí, claro. Entonces, que sea un tratamiento ambulatorio es muy importante. Sin dejar a un lado el mencionarte que todas nuestras instalaciones, las seis que tenemos en todo el país, aquí en Querétaro, estamos en Constituyentes, justo enfrente de la Plaza de Toros, son espacios seguros por los protocolos de higiene y de salud. Medidas de higiene, protocolos de seguridad, protocolos de salud, que obviamente son importantes, y para que la gente pueda también acudir sin miedo, además, a este tipo de revisiones. Exactamente, ya bastante miedo tenemos, ¿no?, a donde vamos, pero tenemos que ir al doctor. O sea, si nos sentimos mal, no podemos seguir viviendo con estos dolores en la espalda y tenemos que ir al doctor y hay que buscar un lugar seguro y eficaz. Hay gente de la audiencia de Radar News en la 107.5 de la frecuencia modulada nos están escuchando y muchos se preguntan qué tipo de apoyos, qué tipo de situaciones y de propuestas podemos nosotros considerar el día de hoy para que la gente se anime y se haga además esta revisión y este chequeo para que puedan resolver este problema de muchos años, mi querido. Esta es una ventaja muy, muy importante en el tratamiento porque muchas veces tampoco vamos al doctor por los costos porque decimos, híjoles, ¿cuánto me va a costar una cirugía? Ahorita, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Nuestro tratamiento es de 10 a 15 veces más económico que lo que cuesta una cirugía. Hemos hecho esfuerzos enormes para no subir ni un solo centavo el costo del tratamiento a pesar de que todos los insumos médicos han subido precisamente por la pandemia. Ahora, no obstante eso, tenemos convenios con la mayoría de las aseguradoras. Si usted tiene un seguro de gastos médicos, el seguro te lo va a pagar. Y además, en el tema de la agenda de la consulta, hay que agendar una consulta de valoración. ¿A dónde? ¿A qué números? ¿Cómo le hacemos? Exactamente, hay que marcar al 800 columna. Han de decir, oye, pero columna ese no es un número. Esa es una palabra. Bueno, en los teclados hay letras y números. Ustedes marcan 800 columna, que es 800-265-8662. Pero recuerden, 800 columna. Y si dicen que nos escucharon contigo, querido Aurelio Enradarios, su consulta va a tener un descuento del 50% de las primeras 30 personas. Y si ya tienen una resonancia magnética, marquen al 800 columna y su consulta no va a tener costo. Así que hay que aprovechar, no hay que acostumbrarnos a vivir con el dolor, a dejar las cosas para otro tiempo, para mañana. Y hoy lo podemos resolver y además de la mejor manera, mi querido Aurelio. Exactamente. Tienen permiso COFEPRIS, que la gente también me pregunta esa situación. Sí, cumplimos con toda la regulación sanitaria, permiso COFEPRIS para esta plática. Contamos con el aval de protocolos médicos. En fin, 24 años, 30 mil pacientes. Aquí estamos experimentando y estamos en fase de investigación. Es un tratamiento totalmente probado. Gracias, Gerardo Anderuz, que tengas buenas tardes. Buen día. Gracias a ti. Igualmente. Muchas gracias, amigos de Radar 107.5 de FM. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Radar. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Ese día, a ese día también, pues... Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.